Hola bienvenidos a mi canal de Jorge Informa Noticias. Hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado sucediendo en la isla Desafío Extremo 2024. Ayer, tuvimos un momento impactante en la competencia, Abilda dejó el juego. Las reacciones del público fueron un verdadero torbellino, algunos celebraron su salida, mientras que otros mostraron su tristeza. Lo más interesante es que incluso hemos recibido mensajes de agradecimiento por su eliminación, lo que demuestra lo polarizada que está la audiencia. Después de su partida, Abilda se tomó un momento para publicar un mensaje en Instagram. Ahí, agradeció a Dios y a sus seguidores, reflejando su orgullo por haber llegado tan lejos y superado sus propias expectativas. Pero, como en toda historia de reality, no todo fue positivo. Algunos seguidores no se contuvieron y la acusaron de hacer trampa, lo que ha generado un debate candente en las redes. Una verdadera polémica. Ahora, pasemos al reto de eliminación. Hay quienes creen que el proceso fue un fraude, pero yo opino que fue un desafío genuino. Con solo ocho competidores restantes, el nivel de tensión es altísimo y cualquiera podría haber quedado eliminado. En su publicación, Abilda también comentó que no se tomara nada personal, y aunque ella intenta mantener la calma, los comentarios en su Instagram reflejan una división clara entre sus seguidores. Es típico en los realities que la audiencia tome partido, y aquí no es la excepción. Hablando de la final, hay mucho debate sobre quienes realmente merecen estar allí. Wakanda, otro de los competidores, señaló que esta etapa no es para cualquiera, lo que ha generado muchas preguntas sobre la legitimidad de los finalistas. Algunos incluso están especulando sobre posibles tramas y acuerdos entre los participantes, lo que añade aún más drama a esta emocionante etapa. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto. Y recuerden, si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.